Viajar abre nuevos horizontes, te acercas más a la gente y vives nuevas experiencias. Maravilloso. Te invitamos a subir montañas congeladas. 4200 metros. A cruzar ásperos cañones y a atravesar selvas enmarañadas. Hoy nos tocó un día bastante húmedo. ¡Vamos, viajeros del mundo! Reportaje al Perú con Manolo del Castillo. Los domingos a las 5 de la tarde. Por TV Perú. Nos une.